¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Como te comentábamos ayer, el martes pasado se dio a conocer la lista de nominados a la entrega número 63 de los Grammy, los premios más prestigiosos del mundo de la música, cuya ceremonia será realizada el próximo 31 de enero. Sin embargo, en lugar de causar la alegría que comúnmente suele generar, el día de ayer este anuncio provocó molestia y una decepción generalizada, ya que fueron muchísimas las personas que coincidieron en que estrellas que no fueron postuladas, como Selena Gomez, Katy Perry y The Weeknd, merecían ser candidatos a los premios, una percepción en la que incluso uno de los olvidados estuvo totalmente de acuerdo. Nos referimos precisamente al último, The Weeknd, y es que a pesar de la buena aceptación que recibió su último disco, After Hours, el chico no logró ser considerado en ninguna de las categorías de los Grammy, lo cual fue algo que le sentó tan mal que al enterarse de esto, no dudó en externar su inconformidad con un comunicado. La mañana de ayer, a través de un post en su cuenta de Twitter, el famoso arremitió contra la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación la encargada de otorgar los codiciados gramófonos dorados con las siguientes palabras. Los Grammy se mantienen corruptos, me deben a mí, a mis fans y a la industria transparencia. Una publicación que en pocos minutos consiguió una lluvia de reacciones, tanto de cibernautas como de otros famosos, quienes coincidieron con él respaldando completamente su postura. Además de la molestia ante el hecho de que After Hours ha cosechado tal popularidad, que de hecho en los amas coronó a The Weeknd como artista masculino favorito y le dio los premios de álbum favorito de Soul & R&B y canción favorita de Soul & R&B, uno de los argumentos más poderosos de los fans del ex de Bella Hadid es el hecho de que la canción Yummy de Justin Bieber sí alcanzó postulaciones, algo que resulta insólito, siendo que la última propuesta del esposo de Hailey Baldwin no es la mejor de su carrera. Mientras que el disco de Abel, además de una excelente acogida entre el público, ha recibido numerosos premios y reconocimientos. Lamentablemente, a pesar de la presión ejercida en redes, parece ser que la academia no está dispuesta a echar marcha atrás a su decisión, ya que en respuesta a las graves acusaciones del músico, el presidente de dicha organización, Harvey Mason Jr., ha dado a conocer el siguiente mensaje. Entendemos que The Weeknd esté decepcionado por no estar nominado. A mí también me sorprendió y puedo comprender lo que está sintiendo. Su música este año ha sido excelente y sus contribuciones a la comunidad musical y al mundo en general son dignas de admiración. Desafortunadamente, cada año hay menos nominaciones que el número de artistas que se las merecen, pero como el único premio de música que sigue siendo votado entre compañeros, continuaremos reconociendo y celebrando la excelencia en la música, al mismo tiempo que tratamos de dar a conocer a los muchos artistas increíbles que forman nuestra comunidad a nivel global. Con este argumento, los organizadores han querido dejar en claro que el artista no está siendo castigado por las tensas negociaciones que los Grammy habrían mantenido recientemente con su equipo para obligarle a decidir entre actuar en su gala que se celebrará el próximo 31 de enero o en el Super Bowl, que tendrá lugar justo una semana más tarde. Pese a que finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo para que él pudiera participar en los eventos, se rumora que la academia quedó a disgusto con esta solución. Un rumor que aparentemente para The Weeknd es completamente cierto, pues su última publicación en Instagram ha sido contundente. Estuvieron planeando conmigo una actuación durante semanas para no ser nominado, en mi opinión, cero nominaciones es igual a no estar invitado. Como siempre, cuéntanos tú qué opinas. ¿Crees que es injusto que el cantante haya quedado fuera de los Grammy cambiando un poco de tema? Chicos, antes de despedirnos, tenemos un anuncio súper importante que hacerles. Ella dice te invita a conocer Tu Cosmópolis, un canal lleno de datos curiosos, notitas de última hora y de más información extrema que sin duda te hará revolucionar tu cabeza. Si quieres saber más sobre él, te dejamos toda la información en la descripción del video. Recuerda, Tu Cosmópolis. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.